El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Celebramos con toda la Iglesia Esta fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Una verdad de fe que comenzó a entretejerse en la Sagrada Escritura, que en la tradición de la Iglesia siempre se entendió. En la época del Concilio Vaticano II por Adás al año 1962 al 65, se fraguó esta verdad, tanto que el Papa Pablo VI en aquella época la declara como madre de la Iglesia en forma oficial. Pero no existía una fiesta litúrgica para celebrar ese evento. Fue solo ahora, hace poco, en el 2018, que el Papa Francisco decreta que cada año, el lunes siguiente al domingo de Pentecostés, se celebra esta fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia, que corresponde a este día lunes, hoy. En la primera lectura escuchábamos la introducción al Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya el Señor había regresado al cielo en el misterio de la Ascensión. Estaba la Iglesia Primitiva reunida, los doce apóstoles. Bueno, estaban solos. Según el texto de los Hechos, estaban acompañados por María, la Madre de Jesús. Esta es una imagen hermosísima de cómo ella sigue velando por los suyos, por aquellos que su hijo había formado y elegido. Por eso la Virgen es aquella que tiene el poder de congregarnos como comunidad de fe, de reunirnos como iglesia. Es ese aspecto maternal de Dios que acompaña siempre a los fieles. Una realidad que ella comenzó a cumplir en virtud del último deseo de su hijo, que era lo que escuchábamos en el Evangelio. El testamento espiritual del Señor en sus palabras, pero también en todo lo que poseía. Y lo único que poseía Jesús como propio, era a su propia madre. Por eso escuchábamos en el Evangelio, junto a la cruz, aquellas palabras del Señor. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Refiriéndose a Juan y refiriéndose a María. A veces ese testamento espiritual del Señor, pues es entendido en forma demasiado tierna entre nosotros. ¿Por qué quienes dicen? Es que Jesús fue muy buen hijo. ¿Cómo sería de buen hijo que no quiso dejar a la mamá solita y entonces le dejó a Juan para que la cuidara? Pues eso suena bonito, pero es al contrario. A Jesús le daba la pesar de dejar a la iglesia naciente sola, por eso nos deja a la madre, para que sea ella la que proteja, la que ayude, la que congregue. Y por eso desde ese momento la Virgen se convierte a nivel bíblico en la madre de la iglesia. En virtud de ese misterio de fe, donde Cristo es la cabeza y todos los fieles y la comunidad somos el cuerpo, si ella fue la madre del hijo, que es la cabeza, pues es también madre del cuerpo de nosotros, que somos la iglesia. Una maternidad que en nuestros ambientes de América Latina, sobre todo, ha estado siempre muy viva, porque crecimos con la devoción mariana sembrada por nuestros padres y abuelos. Una devoción mariana que ciertamente comienza por las prácticas piadosas y religiosas, la oración a la Virgencita, las aves marías, el rosario, las novenas, que son importantes y necesarias. Pero es sobre todo una devoción mariana que tiene que llevarnos a acogerla en nuestra vida como lo hizo Juan. Dice el evangelista, desde aquel momento, Juan lo recibió en lo suyo. La traducción de la Biblia es un poco limitada, porque dice, la recibió en su casa. No, Jesús no la dejó para que le diera hospedaje. Jesús la dejó para que la acogiera en lo suyo, en su vida. En todo lo que la persona hace, tenemos que contar con la protección y con la ayuda de María Virgen. Por eso nuestra relación con ella, ciertamente es una relación de hijos, porque tiene que ser una relación de confianza, una relación donde nos podamos encomendar. Muchas advocaciones nos llevan a venerarla como aquella que siempre nos da socorro y auxilio. Por eso la Virgen del Perpetuo Socorro, por eso la Virgen Auxiliadora, como hace siempre una madre con sus hijos. El momento de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero, todos corremos a buscar a la mamá. Tal vez la mamá no puede solucionar todos los problemas, pero estando cerca de la mamá, como que los problemas son más llevaderos, como que la tristeza se va yendo, como que la angustia se disipa. Así es también nuestra relación con María Virgen. Estando cerca de ella, las preocupaciones, angustias y dolores de este mundo son más llevaderos, porque está allí para confortar, para ayudar. Hoy es un día para que además de reconocerla como madre nuestra, pues recordemos que estamos llamados a la imitación de ella. Todas nuestras madres han sido modelo para sus hijos, en todos los campos y sentidos. También María es modelo para nosotros, sus hijos, para nosotros como iglesia. Quiero que recordemos juntos al menos tres características de María, que tiene que asumir todo creyente para ser auténticamente mariano. La primera característica es la capacidad de escucha de la palabra de Dios y la obediencia a la voluntad. Por eso María fue madre primero en el corazón y luego en su seno. Si alguien escuchó la voz de Dios en aquel diálogo con el ángel, dialoga con él y termina diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si alguien quiere ser mariano, que se dedique a escuchar la voz del Señor, que se dedique a hacer su voluntad. Y eso será un punto de inicio y una base muy firme para una auténtica espiritualidad mariana. La escucha atenta del Señor y el cumplimiento de su voluntad. La escucha atenta del Señor y el cumplimiento de su voluntad. En la escucha atenta del Señor y el cumplimiento de su voluntad. Gracias.